Carlos, con cogido y fragante a nuestro Vito Muñoz, doble celebración por el Día del Padre y por su cumpleaños. Quiero felicitarlo con todo el corazón y le hemos tenido este pequeño detalle que yo le he preparado, mi Vito, por favor, para usted con mucho cariño. Gracias a todos ustedes, un abrazo a mis compañeros y a todos los televidentes que nos acompañan todas las mañanas en De Casa en Casa. Y por aquí estamos sorprendiendo a todos los papitos, nuestros presentadores de TC Televisión y nuestro Andresito está en la lista, por favor. Andresito, feliz día, con mucho cariño. Le he preparado ese desayuno a usted por el Día del Padre. Gracias por este gran detalle. Un mensajito para todos los papitos. Que lo disfruten, que colaboren mucho, que celebren, que vivan intensamente esta fase de padre que ojalá no se acabe nunca y la sigan disfrutando mucho. Que reciban el cariño el fin de semana y siempre. Mi Jorjito querido, por Dios, qué maravilla. Ya mire cómo queremos celebrarlo hoy en un día súper que especial de parte de todos los compañeros de De Casa en Casa y de la producción. Felicía. Mira, aquí tenemos una rosita para usted. Tenemos juguito, boloncito, huevitos revueltitos. Muchas gracias por este presente que me están haciendo. Realmente me sorprenden tan tempranito. Pero bueno, lo vamos a disfrutar muchísimo. Por acá seguimos celebrando el Día de los Papacitos de TC Televisión. ¡Mica Terva! ¡Buen día! Oiga, gracias, gracias. Acá casi nadie nos celebra a nosotros. No hay ofertas, nada. Para el Día de la Madre, ofertas, la licuadora va con la cocina y la lavadora con la olla rosera. Vamos a cantar un poquito. Como mi papá, como mi papá, yo quiero ser igualito a mi papá. ¡Felicidades a todos los padres! ¡Feliz día!